En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero ante todo darles la bienvenida. Es hermoso encontrarnos, y es más bello saber que el que nos reúne no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Él, es la alegría de su Evangelio, es la experiencia de su amor, lo que nos convoca para encontrarnos como hermanos y como herederos de una misma misericordia y de una misma misión. Nos congrega también el ejemplo, la santidad y la palabra de Catalina de Siena. Lo he dicho varias veces abiertamente, y tengo el gusto de repetirlo. Debo particularmente a Santa Catalina, doctrina, ánimo, arrepentimiento de mis pecados, y un llamado muy fuerte a servir a la Iglesia como cuerpo de Cristo, como presencia de Cristo que atraviesa los siglos. Con este saludo, quiero tres cosas. En primer lugar, quiero que recordemos el perfil contemplativo y misionero de Santa Catalina de Siena. En segundo lugar, quiero que nos reconozcamos como hijos de esa misma vocación, de esa misma misión. Y en tercer lugar, quisiera brindar algunas indicaciones prácticas que pueden ser útiles en el tiempo que estamos iniciando, en este nuevo año de gracia. Empecemos con el perfil contemplativo y evangelizador misionero de Catalina. Como bien sabemos, su vida fue breve, del 1347 a 1380, 33 años. Y sin embargo, una vida que deja una huella muy profunda en la Iglesia. Alguna vez dijo el Papa Juan Pablo II, son los santos los que hacen avanzar la historia. Son los santos los que cambian verdaderamente este mundo para bien. Son los santos los que marcan el verdadero progreso de la humanidad. Yo creo que eso se cumple con la vida breve pero tan fecunda de Santa Catalina. Seguramente recordamos que la vida de ella tiene dos fases. En una primera parte, ella tiene una experiencia profunda de oración, de penitencia, de soledad, de escucha profunda podríamos decir. Luego, en un cierto momento, Dios la llama a salir de ese encierro físico, esa especie de clausura en la que ella estaba, sin dejar, sin embargo, lo que ella misma llamará celda interior. Tuve la ocasión y la alegría de visitar la casa de Santa Catalina, allá en Siena. Y se conserva la habitación en donde ella pasó esa primera etapa de su vida. Literalmente parece una cárcel. Lugar de durísima penitencia, lugar de silencio profundo y, sobre todo, lugar donde creció de manera incontenible el amor de esta mujer hacia Jesucristo, aquel que por nosotros lo padeció todo y lo entregó todo. Pero ella dejó esa especie de celda material sin dejar la celda espiritual. Y la celda espiritual no es un invento de la mente, es más bien la conciencia continua de quienes somos delante de Dios. Muchas veces habla ella en sus cartas, en sus predicaciones, habla de ese conocimiento de uno mismo. Y en ese conocimiento, la conciencia de que todo lo hemos recibido de Dios. De modo que todo en nosotros es obra de aquel que nos ha creado, salvo una cosa, el pecado no viene de Dios. Por eso, Catalina tiene esta definición tan humilde de sí misma. Ella dice, soy nada con pecado encima. Soy en el sentido de, de mí misma, por mí misma, soy nada. Pero hay algo que sí es mío, el pecado cometido. Esta humildad profunda, esta conciencia de tener suelo firme únicamente en Dios, es la solidez de todo el edificio espiritual. Por eso, en ese conocimiento de sí mismo, Catalina ve la roca, el verdadero cimiento sobre el que sí se puede construir. Y ella, guiada por el Espíritu Santo, ciertamente construyó. Hubo toda una obra hacia afuera, en la predicación. Hubo otra obra que quedó escrita y que sigue alimentándonos en sus cartas y en el diálogo. Pero hubo otra tercera obra, que es su familia espiritual, en la cual yo ciertamente me cuento desde hace bastante tiempo. Son tres las obras de Catalina. Lo que ella realiza en su evangelización, lo que ella realiza en sus escritos y lo que ella dejó escrito también, pero de otra manera, en las vidas de hombres y mujeres concretos. Esos hombres y mujeres, que a menudo fueron los destinatarios de sus cartas, son parte de esa realidad que llamamos familia espiritual. La palabra familia es importante porque nos acerca a la experiencia que ella misma tuvo. La familia de Catalina fue numerosísima. La familia Benincasa, Jacobo Benincasa, era el papá. Veinticuatro hijos, la última precisamente Catalina. Así que estamos hablando de una gran familia. Y cuando se habla de una gran familia, se habla de una riqueza de experiencias, de interacción. En una gran familia hay personas mayores y hay niños pequeños. En una gran familia podemos encontrar el entusiasmo de los jóvenes, podemos encontrar la inocencia de los chiquillos, podemos encontrar la madurez, la sabiduría de los ancianos y todo es valioso. La experiencia que tiene Catalina es una experiencia, afectivamente hablando, de un amor que tiene amplitud, un amor que alcanza para todos, un amor que a todos bendice, a todos abraza. Ella misma se consagró desde su infancia, solamente a Jesucristo. Se vio a sí misma como esposa de Cristo, pero no como una esposa estéril. A través de su penitencia y oración, ella quería ser torrente de vida dentro de la iglesia y lo fue ya desde esa etapa que hemos descrito como de soledad y de penitencia. Pero luego Dios quiso que la fecundidad del corazón de Catalina quedara también a la vista a través de esto que llamamos familia espiritual. Gente diversa, lo he dicho, hombres y mujeres, sacerdotes diosesanos, religiosos de diversas comunidades, incluyendo por supuesto dominicos, señoritas, señoras casadas, muchachos en discernimiento vocacional. Es decir, hay una variedad y sin embargo hay también una unidad porque estas personas así distintas van aprendiendo cerca del corazón de esta mujer, van aprendiendo a conocerse, van aprendiendo a conocer a Cristo y van aprendiendo a amar a la esposa de Cristo, amar la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo, los intereses de Cristo. Esto es importante decirlo porque Catalina no reúne su gente para quedarse con ella. El único propósito que ella tiene con esos muchachos, muchachas, niños, sacerdotes, religiosas, obispos, lo único que a ella le interesa es que cada uno descubra a Jesús, lo descubra en su vida, por utilizar un término bíblico que cada uno pueda repetir lo que dijo un día San Pablo, Cristo me amó, Cristo me amó y se entregó por mí. Que cada uno pueda decir me siento, me sé, amado por Jesucristo. Y eso es lo que Catalina quiere engendrar. La maternidad espiritual de Catalina es el deseo participado de la Virgen Santísima María, es el deseo participado de María de engendrar a Cristo, que cada uno le dé espacio a Cristo y que cada uno le permita a Jesucristo crecer en su propia vida. Eso es lo único que le interesa a Catalina. Y por supuesto, esto hace que su amor sea desbordante, esto hace que su amor sea incontenible, y esto hace también que ella enseñe a esos discípulos tres cosas fundamentales. Primera, lo que ya hemos dicho, Cristo es tu Señor y Salvador, en Él está tu centro. Segundo, tú tienes tu camino. Es impresionante ver cómo Catalina no se repite en sus discípulos. A cada uno, como verdadera madre, lo ama y quiere que siga con fidelidad su propio camino. el que va para ermitaño que se santifique en la soledad, el que va para predicador que brille con la vida y la doctrina, el que va para las misiones que sea generoso y marche pronto, la que va a ser casada o la que es casada que haga de su hogar una escuela de amor. Y así sucesivamente. No hay que repetir caminos. Entonces, lo segundo es la fidelidad a la propia vocación. Y lo tercero es somos para la iglesia. El movimiento de renovación que empezó en esa hoguera fantástica del corazón de Catalina dio sus frutos. Si uno mira un poco la historia de la iglesia, se da cuenta que la renovación de la iglesia en los siglos catorce y quince, finales del catorce, por supuesto, y sobre todo en el siglo quince, es una renovación que en buena parte hunde sus raíces en las lágrimas, las exhortaciones, las sonrisas, la predicación, el amor de madre de Catalina de Siena. Hay varias cosas que esto trae para nosotros. Pasemos a la segunda parte de este compartir. Hay varias cosas, hay varias consecuencias que se siguen de aquí. La primera es que también nosotros necesitamos esas tres cosas. También nosotros necesitamos de la palabra, del ejemplo, del fuego, de una Catalina de Siena y de muchas Catalinas y de muchos caterinatos que de tal manera siguiendo el testimonio y la palabra de gente como esta santa, pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida. Que Él sea realmente Señor. Catalina no pretende ser original con esto. Es lo mismo que tiene San Pablo, es lo mismo de Juan Bautista, es lo mismo de Francisco de Sales, es lo mismo de Teresita, del niño Jesús, es lo mismo de Maximiliano María Colvé, es lo mismo de todos los santos. Y eso también se necesita hoy. También necesitamos lugares de acogida, lugares donde seamos recibidos con un afecto que sea plenamente humano y sea a la vez plenamente espiritual. Es lo que quiere decir la expresión familia espiritual. Familia que nos acoge con su ternura, con su alegría, con su compartir. Espiritual, porque es ante todo el fuego del Espíritu, la llama de amor del Espíritu Santo la que nos va guiando, la que nos va también moldeando para que lleguemos a ser uno en Cristo. Y también hoy nosotros necesitamos descubrir nuestra propia vocación y descubrirla al servicio de la iglesia. Hay algo muy interesante y es que Catalina, sin tener ninguna autoridad jurídica, llamémoslo así, Catalina indicaba a sus discípulos, a sus hijos espirituales, les indicaba cosas muy concretas. Y cuando Catalina iba para una misión, ya que muchas veces el Papa sobre todo le encomendaba ir a una parte o a otra, cuando ella iba para una misión, a través de su discernimiento, a través de su oración, iba encontrando, poco a poco iba encontrando con gran claridad quiénes tienen que ir, quiénes tienen que quedarse, a dónde deben dirigirse. No pensando, no limitándose, por supuesto, a criterios de quién me cae bien o quién me cae mal, no es eso. Es quién es más útil dónde, cómo se le da mayor gloria a Cristo en este evento particular. Tengo que ir a Génova, qué personas han de acompañarme en esa misión. Tengo que ir a Aviñón, con quiénes voy para allá. Tengo que volver a Roma, con quiénes conviene que me encuentre y qué mensaje debo compartirles. Estas son las preguntas que circulan en el corazón de Catalina cuando está realizando su obra de amor guiada por el Espíritu. y por eso también nosotros tendremos que dar pasos en esa dirección. Es decir, también nosotros necesitamos de un modo humilde pero muy real buscar la voluntad de Dios en esos términos. Yo creo que la palabra fundamental, la palabra que yo puedo extraer de la experiencia de Catalina es la palabra llamado. Si lo miras bien de lo que se trata finalmente es de sabernos llamados y dejarnos llamar. Ser llamados. La carta a los hebreos habla mucho de la vocación concretamente de la vocación de los sacerdotes y dice no es algo que una persona se da a sí mismo. Nadie se arroga ese honor. Es un llamado y de lo que se trata entonces es de estar disponibles y se trata de dejarnos llamar para responder a esa voz que a través de su iglesia el Señor nos va dando. El camino específico por el que nos llega esa voz a veces no es tan sencillo cuando uno pertenece a una comunidad religiosa como es el caso mío pues las cosas son bastante concretas porque en una comunidad religiosa yo tengo obediencia a mi superior que es el prior del convento tengo obediencia al prior de mi provincia tengo obediencia al superior de la comunidad en el mundo realmente uno como sacerdote y religioso tiene muchas obediencias que están jurídicamente establecidas pero repito el tipo de obediencia de Catalina no es una obediencia jurídica para tener obediencia jurídica en la iglesia es necesario que haya una comunidad religiosa que no es el caso de Catalina o que haya sacramento del orden como es el caso del sacerdote que tiene cura de almas o que es superior dentro de una comunidad y Catalina no es ninguna de las dos cosas entonces cuál es la autoridad de ella cuál es el tipo de obediencia cuál es el tipo de llamado es solamente el llamado del espíritu es solamente el llamado del amor es solamente el llamado del servicio y ese llamado también es real y ese llamado también sin conflicto de los otros llamados y deberes de la iglesia también es una luz portentosa en nuestro camino concreto quedemos claros en esto como hijos de la iglesia que somos es evidente que nosotros tenemos todos ya tenemos obediencias específicas obediencias a la pureza de la doctrina de la iglesia la iglesia también nos manda que están en primer lugar los deberes de estado o sea que aquí no se trata de empezar con caprichos o empezar con tonterías más bien de lo que se trata es de esto si tú estás llevando tu vida cristiana con fidelidad y si esa vida cristiana así vivida fielmente te conduce a una experiencia de oración a una experiencia de encuentro y de amor en esa experiencia de amor tú puedes encontrar el consejo del espíritu es que en el evangelio hay mandatos y hay consejos por ejemplo es un mandato por supuesto el evitar el pecado es un mandato el no mentir es un mandato un mandamiento el no robar el no adulterar estos son mandatos mandamientos pero nadie por ejemplo está ordenado a nadie se le ordena por ejemplo que entre a tal o cual comunidad religiosa eso como sucede eso sucede en otra línea que se llaman los consejos el espíritu santo presente en la iglesia por supuesto que nos da claridad sobre los mandatos pero el espíritu santo también nos guía a través de los consejos y es en esa línea del consejo es en esa línea de la invitación la sugerencia por eso lo llamo con esa palabra es en la línea del llamado como el espíritu te está diciendo tú quisieras ayudar en esto por supuesto que tienen el primer lugar los deberes de estado y las responsabilidades que tú tienes dentro de tu propio camino si eres sacerdote tienes que responder en primer lugar a lo que es tu sacerdocio si eres religioso tienes que responder en primer lugar a tu vocación y a tu comunidad y así lo vivió Catalina y así lo respetó y lo hizo respetar pero dentro de ese marco de obediencia a lo mandado teniendo bien claro el marco de lo mandado existe también lo sugerido y ahí es donde entra la familia espiritual no en mandarte sino en sugerirte en invitarte en llamarte no es mandarte es llamarte llamarte por ejemplo a que seas orientador llamarte por ejemplo a que dirijas un ministerio llamarte por ejemplo a que estés en la cabeza de un proyecto esos son los llamados en nuestra familia espiritual tenemos tenemos un servicio muy importante que es el servicio de los orientadores nuestros orientadores actuales han sido escogidos en oración tuvimos un retiro espiritual se hizo oración se hicieron unas votaciones fue un primer modo de discernimiento bueno ahora queremos dar otro paso ahora queremos acercarnos a la experiencia de Catalina la experiencia del llamado queremos que los orientadores que están actualmente sigan como orientadores o dejen de ser orientadores u otros sean llamados a ser orientadores dentro de esa lógica de la invitación dentro de esa lógica de la sugerencia dentro de la lógica del llamado por eso en oración permanente de este servidor y en oración permanente de todos ustedes tenemos que ir buscando cuáles son esos llamados de manera que también en eso nosotros seamos fieles a la manera como obró Catalina de Siena los actuales orientadores serán algunos serán llamados a continuar y otros serán llamados a orientarse o a ir en otra senda en otro servicio en otro ministerio en otro proyecto todos somos importantes todo es importante para Dios pero es importante también entonces que se sepa que vamos a caminar por esta fidelidad aún mayor al estilo de Catalina algunos orientadores seguirán otros no poco a poco se irá viendo eso será un llamado personal lo mismo en los ministerios cada persona será llamada poco a poco quieres integrarte en esto quieres dirigir esto en oración hay esta claridad en principio ese llamado que es solamente eso un llamado una invitación sin autoridad jerárquica solamente una invitación como las que hacía Catalina esa invitación en principio cae bajo mi responsabilidad y esa invitación paso a paso la irán escuchando la irán recibiendo varios de ustedes en distintos caminos para ser orientadores para estar en nuestros ministerios que son los que preservan la vida de la comunidad y para empezar o fortalecer el camino de nuestros proyectos según se irá viendo con mayor claridad a medida que avancemos esto requiere oración de todos esto requiere discernimiento de todos sepan por favor que sus voces sus palabras sus sugerencias son todas bienvenidas es verdad que yo tengo que predicar y servir en muchos lugares es verdad que no puedo estar físicamente presente muchas veces pero mis oídos están y estarán siempre muy atentos quiero escucharlos quiero saber de ustedes y es importante que en esa escucha mutua y en esa oración podamos encontrar paso a paso que es lo que el Señor quiere de nosotros finalmente alguien toma la responsabilidad en este caso voy a ser yo voy a tomar esa responsabilidad y en el nombre del Señor quizás a través de otras personas haré ese tipo de llamados de una manera voluntaria libre y espero yo gozosa cada uno irá viendo un poco con mayor claridad cuál puede ser su vocación yo tengo una gran confianza en esto tal vez es más difícil explicarlo que vivirlo yo tengo una gran confianza porque he sentido he vivido el bien de la obediencia y tengo una enorme confianza porque estoy seguro que la intercesión de Catalina no nos va a abandonar esa es la novedad entonces para este año la palabra llamado llamados para ser orientadores llamados para estar en los ministerios llamados para servir en los proyectos pero sobre todo llamados para ser de Dios el Señor haga su obra en nosotros encomiendemos este año y toda nuestra vida al corazón inmaculado de la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén